¡Vamos! ¡A tu parecido por lo menos! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Vamos Ricardo! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Protege tu parte nada más! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuida la hombría! ¡Cuida la hombría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tranquilito, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos Ricardo! ¡Protegiendo a los campesinos! ¡Vamos! ¡Eso es para comido! ¡Vámonos! ¡Tranquilito! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Ricardo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bonito! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Agerra impulso! ¡Uy, uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Epa! ¡Cuatro, cuatro! ¡Llegaron al cuarto cubo! ¡Cuatro cubo! ¡Miren! ¡Venicen! 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 Ya va, que le estoy... ¡Ey, ey, ey! Ya no, quiero un corteo. Pero lo has debido hacer antes, oíste, lo has debido hacer antes. Pero ¿por qué tienes tú que meterte en mis recomendaciones? Ah, bueno, porque es así. ¿Quién va a arrancar? ¡Ok! ¡Ya! ¡Burra! 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 ¡ ¡Epa! 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 ¡Se cayó! por el amor de Dios, pero bueno, ¡no basta tu tiempo, Aileen! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Ven! ¡Vamos, Aileen! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, Dios! ¡Y epa, epa! ¡Llegó el número 8! ¡Vamos! 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 ¡HazTE la ocho! ¡Vamos! ¡Legó a nuestro abuso! ¡Vamos! ¡No quiero el otro! ¡Llegó al 8! ¡Mirá! ¡Llegó al 8! 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 ¡Vamos, Rolando, vamos, Rolando! ¡Vamos, Rolando! La cuerda, por favor. ¡Ale así a Lesslie, Rolando! ¡Ale así a Lesslie, Rolando! ¡Ale así a Fica! ¡Ale así a Fica! A ver, listo. Tiempo en pantalla. Guerra de los textos. ¡Dale, pues! ¡Rolando no puede! ¡Rolando no puede! ¡Vamos, vamos, chachos! ¡Ya se calla! ¡Ya se calla! ¡Ya se calla! ¡Ale que todavía está joven! ¡Vamos! Todavía, todavía. Bueno, bueno, bueno. Ok, a rato. ¡Vamos, Rolando! ¿Te quieres el turno ahora? ¿Te quieres el turno ahora? ¡Aquí, Rolando! Ok, Rolando, ya está por acá. ¡Cuál, Rolando! ¡Cuál, Rolando! ¡Cuál, Rolando! ¡Cuál, Rolando! Ahí está. Se pusieron hasta el 4. Treno de seguridad. ¡Eilín! Ahí tenemos el turno de seguridad. Colocamos el tiempo en pantalla. Ya sabemos quién va. ¿Ya está lista, Rolando? ¡Completamente lista! ¿Cómo, pa' qué? ¡Nací lista! ¡Ay, Dios mío! ¡Y, qué raro sexo! Rolando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.